Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Fénix Bright World de X-Tenis. Hoy comienza la segunda investigación del caso de D.L.T. Muy bien, 21 de julio, 1 de 13 de la tarde, la agencia Polivalente Bright. Eso sí que ha sido un mal, Atena. ¿Has perdido el caso? No, hemos ganado. La cruzada fue encontrada inocente. ¿Y por qué estáis tan decepcionados? Papá, estás haciendo duro con ella. ¿Qué? ¿Fastidiendo al nuevo niño? No, bueno, señor Bright. No, bueno. Espérame, doctor. Hablando de falsas acusaciones, podemos probar la inocencia de la acusada. Pero entonces Sacha fue arrestada. Así es por eso es lo que os ocurrió. Eso es malo. Es que, ¿qué vais a hacer ahora? Vamos a intentar llegar a fondo de esto. No creo por un segundo de que Sacha hiciera lo que hizo. No lo creo yo tampoco. No me voy a ofendir. Jefe, vamos a ver a Sacha y le tiene que representar. Ahora creo que la están informando. Cuando vamos a empezar con la investigación y buscar pruebas de su licencia. Suena como un plan. Dejadnos la oficina poli a mi papá. Si hay algo que puede hacer para ayudar, dígalo. Gracias. Si pudieras organizar las pruebas y limpiar la oficina sería genial. Me refería a algo que pudiera hacer como abogado. Pruebas innecesarias las abogado. Eso que se los cuide. Vamos a la escena del crimen. Otra vez. 21 de julio. Aguario forma barco. Piscina de la orca. No hay agua en la piscina. Orla. ¿Dónde estás? Puedo irle al fondo de la piscina. Hay algo de agua ahí. Orla parece triste. Seguro que echa de menos a Sacha. Cuidado ahí. No deberíais poneros en el borde así. No queríais acabar como la víctima. Además la policía me está conduciendo la investigación aquí. No vayáis a botar allá. Detective Pulbright. Eh. Algo pasa señorita Bogotá. Está muy enfadada. Protesta por arrestar a la señorita Butler. Detective. Quería preguntarle algunas preguntas sobre el caso si no le importa. Adelante. Vamos a hablar. ¿Por qué arrestar a Butler? Sí. La señorita Butler le eres un cien por cien. ¿Por qué la arrestaste? Entiendo tu deseo en creer en ella. Pero el hecho es que son pechosos. Ahora mismo están los investigadores. Están en la escena. Así que vengan como quieran. Pero habitualmente una tarjeta de seguridad se requiere para la habitación. La víctima y Sacha Butler solo tenían esta tarjeta. Y ayer, el día del cliente, esta tarjeta fue usada. Tarjeta de seguridad y el día de acta de juicio. Protesto. ¿Ahora de qué, Atena? Vámonos acá. Veamos la tarjeta de seguridad. Solo la víctima y la víctima. Solo se registra la entrada. Tres de la madrugada, veinte de julio. Sacha Butler. ¿Alguien más podría haber usado la tarjeta de la señora Butler? ¡Oh Dios! Creo que podría ser una posible explicación. ¿Eh? ¿Lo he sonado como un abogado aquí? Sí. Mejor estaríamos en problemas si no. Excepto de que la sospechosa confirmó que entró en la habitación a la hora, que estuvo de las terras y de la madrugada, y aparentemente le estaba dando una limpieza a la piscina. Y quizá media noche. Sí, viste que un montón de las cosas se hacen de noche. La sospechosa además admitió que estaba luchando, enfrentándose al dueño. El dueño. ¿Protesto? Bueno, debe haber algo que pueda protestar aquí en algún sitio. Salva tu protesta para mañana, Atena. De camino al detective Fulbright. ¿Piensas que cuándo va a acabar el interrogatorio? No, no. Pero le he dicho al tío que lo tome, que se lo tome tranquilamente. ¿Por qué? ¿Algo pasa? Ups. Olviden que he dicho nada. No te concierne. Pero nos concierne. Vamos a representar al siguiente abogado. ¿Qué? En ese caso tengo un favor que preguntarle. Llevarle esta medicina. ¿Medicina? ¿Parece una prescripción de la clínica? Que el líquido. Lo he pasado tiempo en ese hospital yo mismo. Vémosle, se lo hemos confiscado de su hogar cuando estábamos haciendo una búsqueda. Pero podía salir de aquí y si podía editársela sería genial. ¿Medicina? ¿La señorita Bacler tiene alguna enfermedad? Yo, porque es el tipo de pregunta que mejor se la pregunte a ella. ¿La justicia creemos? ¿Necesito volver a la investigación? Bolsa de prescripción añadida al acta de juicio. Podemos dársela tan pronto como no. Dejen hablar con ella. Confiscata de la casa de Sasha. Es de la clínica Higmein. Tenemos que devolverle el calendario igualmente. Si no podemos ver a Sasha investigar. Debemos preguntarle a la gente del Acuario. Vale. Vámonos al pavo don Jerry. Veintiuno de Julio. Acuario forma barco. Avalanche. ¿Ah? Esa puerta está abierta. Estaba cerrada ya. Bueno. Sabes que tenemos que decir, ¿no? Por supuesto, jefe. Entrar y mirar. Auto. Ya. Hey. Vosotros. ¿Quién hace? ¿Cómo os atreveis a entrar en un laboratorio sin permiso? Hey. Lo siento. Disculpa, señor. He insistido. No me tires debajo del autobús, señor. Por ahí. La cosa correcta es llamar a la parte clínica si puedo entrar. Ahora. Empieza otra vez. Sí, señor. No, no. Adelante. Gracias. Se lo siento preocupable. Ahora. ¿Qué puedo hacer por vosotros? ¿Problemas médicos? Bueno. Sí. Me siento bien en este momento. No estamos haciendo progreso en esta investigación y... Hey, señorita. ¿Dónde está el paciente? ¿No tienes tu animal contigo? Ah. Espera un minuto. Esa fue mi último trabajo. Este es el acuario. Estaba cansado de interrogatorio. Me debo haber quedado dormido. ¿Qué pasa con este tío? ¿Qué pasa con este tío? ¿Qué disculpas? Solo me he levantado ahí. Estaba un pocito progreso. Y el doctor Germán Kratz, el veterinario residente del Aguayo. Ah. Eres el doctor Cangrijo. Que el... Que el doctor Sr. Reins hablaba ayer. Y Reins también dijo que no había visto a Cangrijo ese día. ¿Dónde estaría? Me dijo de pistola. Esta pequeña cosa no me deja dormir. Pip, 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 pip. Ah. Qué lindo. ¿Quién es? Un pingüino... Un pingüino bebé. De los pequeños pingüinos. Vive en mi pelo. Ah. Tienes suerte. Me gustaría tener un animal en mi pelo. Atena. No se permiten animales en la oficina. No tienes sentimientos. No tenéis particularmente nada del virus. No caché mis ondas. Vuelve. Espere. Queremos preguntarle unas preguntas. Para salvar la siguiente pregunta. Espere un momento. No me digas que soy la pareja que defendió Orla. Déjenos preguntarle algo del caso. ¿Vale? Vamos a hablar. Herman Crag. Doctor Crag. ¿Dónde estabas en el acuario el otro día? Sí. Estaba en el... En el... Tenía un pequeño trabajo en el super mar... Acuario super marino. Acuario super marino. Es un nombre divertido para un acuario. El super marino es el... Tiene... El mejor centro de terapia de delfines de la nación. Voy allí. Tengo amistad con los delfines. Uy Apolo. Hablabais de... De rabias y... Con animales. Ayer. ¿No? Voy al super marino una vez al mes. Pero vivo aquí. ¿Vives aquí en el acuario? Es cierto. Tengo una... Un saco de dormir aquí. Uso la habitación de siesta. Soy responsable de la salud y... De todas las criaturas aquí. Si algunos tienen alguna emergencia. Tengo que estar aquí para salvarlo. Wow. Eres un tío duro, doctor Kraff. Pero te preocupas por... Tu trabajo. Ey colega. Esta chica está intentando buscar... Una VPN. Que lo siento. Es muy honesta. Bueno. Tu tampoco tienes mucha educación. Pobre Félix. Bueno. Pues que tenemos ahora que lo pienso perfiles. Herman Kraff. Cuarenta años. Presidente. De veterinario. Tiene un pingüino en su peor. El pingüino pequeño. Podemos tener pingüinos. Un pingüino pequeño. Otra vez. Para. No vengas cerca. Piip. Au. Lo siento que ya te ataque. No le gusta a nadie. Si se lo yo. Lo siento. Fui el primero que la vi cuando nací. Así que piensa que soy el padre. Está en mi pelo. Así que ten cuidado. Es como un francotirador. Exactamente. Por eso la llamé francotirador. Su madre se llama Riffle. Pero el francotirador y Riffle. Que pareja de madre e hija. Guau. Así que es la hija de Riffle. Lo que significa que ambas ahora me odian. Los frecuentos pequeños son beligerantes. Son las criaturas beligerantes pequeñas. Es muy difícil. Que se lleven bien. Pero son nocturnos. Así que puedes despertarnos con nadie. De día. Uy. El francotirador. Lo lleváis muy bien. Igual que se ha llegado. La. La diferencia. A todos parecís entenderos. Me tiene despierto todo el día. Por eso no duermo hasta que. Se van a dormir. Debe ser duro para él. Pero es lindo verlo. Es muy lindo. ¿Puedes decirnos algo sobre la muerte de George Shipley? No me puedo creer que George se haya muerto. Era el que me llevó aquí. Ahora. ¿Cómo ha podido morir? ¿Cómo lo lleváis a usted y el señor Shipley? Mamaba a todos los animales y a los peces. Pero no lo sé si. Pero estaba orgulloso de mi trabajo de veterinario. Le llevamos bien como asociados. Y el sistema era en mi laboratorio bloqueo. Es muy sorprendente. ¡Ah! Si tenéis un buen gusto. Podría conté a los mayeminos otros si queréis. Laboratoriales del Dr. Graham. Este lugar está lleno de electrónicos. ¿Qué son esos monitores? Esencialmente son grabaciones médicas de todas las criaturas. Además puedo verlas desde el pasillo de los visitantes. Así puedo ver a ese pingüino cuando intenta escapar. Así que fuiste tú el que diste el montaje, ¿no? No. No estaba allí. Pero le di permiso para tomarlo. Y le di una declaración sobre Jack y Sasha discutiendo. ¡Wow! Así que lo viste. Es cierto. Estuve anoche hasta las... El día 19. El día 19. Los viernes en la cuatónel. No sé de qué estaban discutiendo. Está siendo de que vas a hablarnos de esto. No voy a tomar la dosis de teoría. Quien quiera. Conseguir esa información depende de vosotros. ¡Wow! Eres uno. Pero además, aunque eres un fío amable. Está intentando buscar pelea, ¿no señorita? Cuántita. ¡Ah! No es lindo. Está preguntada. ¡Pip! 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 Vija pistola. ¡Otra vez hombre! ¡Venta! Y ese pingüino no se encuentra todavía. ¡Tip! ¡Tip! ¡Ah! Podrías dejar de estar el mundo del Pip. Según su guardia y tal que Riffle está en el acuatunel. Si la veis, traérmela. Tengo que asominar a algunas criaturas. No hay precocatini esta vez, la tona de mi, y lo he escapado otra vez, que es Houdini del mundo de pingüinos, no hay garantía de que lo encontremos, pero vamos a la 4B. 21 de julio, acuario forma, abarco, acuatini. ¡Ah! Soy vosotros todos, el chico, el dúo, amarillo azul. Estoy muy enfadado con lo que hicisteis esta mañana. Wow, ahora hemos encontrado el león marino en vez del pingüino. Escribí ya la verdad, y contaré la verdad con mi cerebro y dijo, no voy a acabar con el azul, no voy a acabar derrotado por las intenciones del dúo amarillo y azul. ¿Cuándo nos convertimos en el dúo amarillo y azul? Atena nunca se rendirá. En este caso, déjame las preguntas, te dejo las preguntas a Atena. Gracias, Widget. Bueno, vamos a un buen adversario. Ok, vamos a ello. Ajá, lo vas a hacer genial, ¿sabes? Ser el jefe no es tan malo. Vamos a hablar. Exclusiva del año pasado. ¿Has encontrado material sobre el año pasado desde entonces? Es correcto. Y un amigo de la víctima me dijo que me metiera. ¿Un amigo de la víctima? No voy a darle información de mis clientes. En la cuarentena dice que fue un accidente, pero no creo que sea la verdad. Parece que todos esconden algo. Hasta todos. La única cosa que puedo pensar es la ballena que mató a la pobre chica. Pero no sabes si es verdad o no. ¡Pastras, chica amarilla! Como he dicho, estoy investigando el hecho. Una vez aprendí la verdad que reviré una secuela. Está con su investigación. Estoy haciendo un reportaje del aniversario de la anterior entonadora para encontrar que el dueño ha sido asesinato. Así que este incidente ocurrió en el mismo día que el último. No puede ser una coincidencia. De todos modos, mejor le preguntamos a De Plumoy sobre hoy. El juicio de hoy. Así que oíste habla-cantar y eso cuando te diste cuenta. Correcto. No, es tan impresionante. Aún no puedo creer que me usara a mí. De todos modos, supongo que la canción de la ballena era desafortunada. Primero, ahora me pasó de Yora. Una canción así como puede dar desafortuna. Piensas que esa son sin bárbara. Es divertida. Nunca entenderé los gustos de los chicos. No recuerdo que la canción era tan bárbara. Bueno, si no la recuerdas, te la cantaré. ¡Wooow! ¡Aquí tenéis una escenita! A los besties. ¡Wooow! ¡Qué vergüenza! Esto es una locura. Y además se representa con Atenas siendo la que está metida en problemas. LOL. Así es como va. Ahora, ¿qué divertidas estas líricas? Parece que está disfrutándolo bastante. Espera un minuto. Esa no es la canción de Alshak Macleire espectacular. Esta es la canción. ¡Wooow! ¡Wooow! Pero, ¿qué? ¡Wooow! Preparados. Para escuchar más caos. Marcaos todavía. Hay qué decirlo. Esta segunda está genial. Y además, Athena la canta genial. No, como Norma cantando la otra, que fue un caos. ¿Qué ha sido eso? Nunca he oído esa canción antes. ¿Qué? Es la canción que usan en el espectacular Shast Butler. Somos piratas, nos gusta navegar los siete mares. Un montón de piratas tan libres como pueden ser. Pegamos por tormentas y olas, todo porque verás, el gran tesoro y la aventura nos esperan para mí. Pero eso no puede ser, es diferente a las canciones de hace un año. ¡Malditos! ¡Oh, dame el oro! Bueno, estas canciones no tienen mucho que traer. A menos que no me mostre pruebas, no voy a creer que eso es correcto. ¿Están mal educadas? Bueno, si quiere pruebas, las pruebas pueden estar relacionadas con Shast Butler. Vamos a presentar el vídeo del espectacular Shast Butler. Yeah! Esta grabación contiene la canción del espectacular Shast Butler. ¿Puedes ver a la señorita Balacler y Ola cantando juntas? Pues sí. Y... Uh... Fiu, Fiu, Fiu. Fiu, Fiu, Fiu. Fiu, Fiu. Fiu, 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 Fiu. Fiu, Fiu. Navegamos por tormentas y olas, el grande tesoro y aventura nos esperan a nosotros. ¡Wow! ¡Pues hay que decirlo! ¡Está chulo! ¡Pero nunca he oído esa canción antes! ¡Ah! ¡Pero sí siempre le han cantado esta canción en el show as Butler espectacular! Bueno, no he visto el show recientemente. Un año atrás usaron esa canción que canté. La reconocí en cualquier sitio. ¿Esa vallana asesina puede cantar las canciones? Según la señorita Butler sólo conocí una canción. Entonces, ¿qué es esa canción que he oído? Seríamos que saberlo. ¿Por qué cantó una canción que no debía saber cantar? La canción del espectacular show as Butler se actualiza en el acta de juicio. Es obvio que tengo más que investigar aquí. Y además podría encontrar en el centro peligroso de animales peligrosos. Bueno, se actualiza la descripción que es diferente de la que es de Bloom o yo. Vamos a seguir. El centro de control de animales peligrosos. ¿Qué es eso? Centro de control de animales peligrosos. Pues dejaba contarnos de ese centro de control de animales peligrosos. ¿Cómo el nombre implica una organización que monitoriza animales peligrosos? El centro demandó que la ballena fuera asesinada el año pasado. Pero el acuario se negó, diciendo que fue una muerte accidental, pero no pienso que una organización persistente se hubiera rendido. Estoy seguro de que el poder de dinero los ayudó. ¿Cómo está convencida? Una vez al mes, el dueño y el veterinario desaparecen del acuario. Y vengo a encontrar eso. Cada vez un montón de dinero se había pagado. ¿Y piensas que el dinero y el battle para el centro de control de animales peligrosos? Estoy buscándolo ahora. Tienes que esperar hasta que mi libro salga. En cualquier caso, no puedo capturar ese embriendo. Un veterinario no puede ser confiable, Doctor Germán Crabbe. Debe haber mucho que no se pueda hacer. Bueno, no veo a gente aquí. ¿Qué piensas que deberían ir? Deberían ir a la oficina y actuar con esta implantación. Vamos a volvernos a la agencia polivalente GURITE. 21 de julio, agencia polivalente GURITE. 3, 2, 1. ¡Tadá! ¡Wow! Han sacado el móvil del señor Nick de tu barraga mágica. Es increíble. Ejen, ese es el truco mágico. Ven Abel otra vez. Voy a trabajar un truco sin nunca. Faya sin presionarme. No tengo niña como ahí. Eso. Hemos regresado. Oh, Charles. Bueno, ando aquí de visita. Sí, hola, señor Nick. Ah, se ha olvidado algo. Ah, gracias. De las antiguas maravitas con el KG. ¿Cómo va la investigación, señor Wright? Vamos a hablar con Apolo de la investigación. No tenemos mucho tiempo, pero... no hemos podido examinar mucho la cena del crimen. Ah, hablando de la cena del crimen, deberías llevarte tu kit forense con huellas y luminol para sangre. ¿O a otros? Sí, no sabía que tenías algo así también. Lo conseguí de un amigo detective mío, o sea, de Emma. Señor Nick, queremos ayudar con la investigación. ¿Puedo ir por tu... con tu kit forense? Me siento mal haciéndote trabajar cuando deberías estar viviéndote. No me importa, quiero ver a Rifle o demás. ¿Si tienes algo para mí, querrías que ayudarte a mí? ¿Si? Gracias. Estoy segura si algo puede venir. Bueno, estaré aquí. La mando a Charlie si piensas algo. Me agradezco eso. Tengo unos buenos chicos acá. muy bien equipo, vamos a hacer lo mejor. Tengo un fe en poder salvar a Sasha a todos. Seguro que se siente bien estar en un grupo así. No es decir que me gusta trabajar aquí con vosotros. Gracias por llevarme jefe. Igualmente Athena. Es tan agradecida que me hace sentirme bien. Ok, vamos al acuario. Espero que pueda causar ese kit de forense. ¡Ey! Espera un momento. Me han dejado... Se han ido sin esperarme. 21 de julio. Acuario forma barco. Piscina de la orca. A la justicia queremos. Buen trabajo. Hemos acabado con la cena de crimen por ahora. Y vamos a examinar el escenario. Malon Reigns nos ha ayudado con la limpieza así que tenemos que hablar. Pensaba que estaría mejor así, pero... Ah, bienvenidos aquí de nuevo. Gracias. Ah, de camino. Si queréis examinar en la fondo de la piscina os recomiendo usar esa escalera para bajar. Esa cosa ahí... Bueno, entendido. Solo vayan a la plataforma y el guardia te ayudará. Gracias. ¿Por qué no puede ser menos profundo en la piscina? Bueno, buena suerte a ambos. En la justicia queremos. Eso ha tirado. Vamos a ello. Marca el detective full price ha ido y podemos hacer lo que ganamos. El guardia está aquí así que mantén tu voz bajada cuando digas esto es a satén. Examinemos. Vamos ahora a darle a rotar a la izquierda y vamos a seleccionar la plataforma. Vamos a la escalera de la piscina. Examinemos primero a Orla. Esta debe ser el dormitorio de Orla. Tiene hasta un sofá y todo. Orla, enhorabuena por tu benedicto inotente, pero tenemos malas noticias. Sasha ha sido arrestada. Sí. Orla parece triste. Seguro que la tristeza en su corazón. No te preocupes, Orla, salvaremos a Sasha. Bien, bien. Parece que Orla nos decía buena suerte. Orla no parece entender lo que decimos. No puede entender nuestras palabras, pero seguro que entiende nuestras personas. Vamos a asaminar el cofre. Mira ese tesoro, esas ollas, esas coronas son grandes. Seguro que lo son. Creo que es tamaño XN. No, todo es tamaño Orla. Digo la verdad. Es un buen momento para empezar, señor Nick. Empezar con que este enlace en el crimen, ¿no? Así que debería ser perfecto para estar por en sí. Usar el kit de forenses. Parece que está muy deseosa de conseguirlo. Muy bien, vamos a meter el kit de forenses. ¡Hurra! Puedo ayudar. Muy bien, necesitamos esto. Ah, ¿y estas gafas, señor Bright? No son como si fueran de moda. Nah, necesitamos para ver si hay sangre. Muy bien, Pearls, tú lanzas lo menor donde lo necesite, ¿ok? Muy bien, señor Nick, no perdé ni un centímetro. Pónganse sus gafas todos. Muy bien, vamos a chequear el fondo de la piscina. Vamos a empezar. ¿Dónde está la rota? Veréis que hay los martas de sangre. ¡Mire, veo algo! Si las ilusiones son correctas, creo que el luminol significa que la víctima se dio con esta forma de roca, con forma de calavera. Creo eso. Roca calavera añadida al acta de juicio. Hay sangre en la roca. La víctima podría haber sido golpeado cuando se cayó así es fuerte. Examinamos a Orla. ¡Oh! ¿O no? Lo siento, tengo echado en Orla. Cálmate, Pearls. Está bien. Mira, hay reacciones de luminol en Orla. La pobre estaba sangrando ayer, debe haber mostrado las heridas, pero un momento. Deplum dijo que la sangre desapareció cuando Orla se puso el sombrero. ¿No debería estar debajo del sombrero? Si la sangre no es de Orla, ¿entonces qué puede ser? Creo que es todo lo que hay en la piscina. Entonces, déjame hacer una foto para la localización. No todo el día tienes el fondo de una piscina. Genial. Un buen dispar, una buena foto. marcaré dónde está el luminol. Genial. Mi primer trabajo colaborativo con Perly. Foto del fondo de la piscina añadida al acta de juicio. ¿Eh? Oigo algo. Vamos a ver la foto, por cierto. Aquí está marcado el luminol. Así que por ahora lo tenemos. ¿Orla? Jefe, algo le pasó a Orla. ¿Qué? Tienes razón. Está fatal y se está enviando. Oh no, puede ser el luminol. ¿Qué hacemos, señor Nick? No podemos hacer nada nosotros mismos. Vamos a buscar al doctor que angre no. Voy a ir a por él. What the fuck? Wow. ¿Cuál es la condición de Orla? Está regular y hundiéndose. Está inconsciente. La piscina está drenada. Hijo de pistola. ¿Quién hizo esto? Seu, ahora si no hacemos algo. Aquí. Dame una mano. ¿Eh? Nosotros... No, me refiero al samurái. Por supuesto, el samurái de Teo. Por supuesto, que tú, ayúdame. ¿Qué? Muy bien. ¿Qué quiere que hagamos? No hay tiempo de llenar la piscina y llevarla a la cena. Vamos a usar la ropa negra con una calavera y hueso. La vida con bandera pirata. Vamos a usar el botón de levantar. Estamos en ello. Vamos a examinar rapidísimo. No tengo tiempo de explicar esto. Esto sí lo mueves mal. Ahí estamos. Esta es la bandera para levantar a la otra. No podemos usar todo con todo esto. Vamos a limpiarlo. Vale. Venga. Muy bien. Ahora pulsa el botón. Está en la pared de la derecha. Escuchad. Porque tendréis que hacerlo bien. Pulsad acá. Ah, este es el botón para mover la grúa. Muy bien. Doctor, el cangrejo está todo listo. Bueno, vamos a ir a forrarla. Qué locura, se está organizando. Es el acuarium. A pesar de aquí, de retroceder, tengo que tratarla inmediatamente. No hay algo en su estómago. ¿Qué será? Ay, lo he sacado todo. ¿Os la estará bien? Sí, estará bien. Está dormido. Las orcas son las mamíferas, así que no morirás si está un ratito fuera del agua. Pero su propio peso la pone en estrés en sus órganos y se seca. Le he puesto un poquito de crema casera en su piel como emergencia. Siéntete pronto bien a hablar. o si no hubiera luchado ese luminol. ¿Luminol? No hay problema ahí. Eso simplemente se limpia la acondición. Ahora no tiene nada que ver contigo, jovencita. ¿En serio? ¿Y entonces qué pasa con orla? No necesito compartir esa información con vosotros. No tiene nada que ver. Tengo que volver a mis fondos, así que os dejo o os dejaré el resto de la tripulación. Vigilad a orla mientras busco algunos miembros de la tripulación. Doctor Kapp está actuando raro. Parece que esconde algo. Deberíamos ver la condición de orla mientras los miembros llegan. Vamos a examinar. Darle a orla. Y ahora examinad concretamente la sábana de la derecha. Y ahora miradla. Deberíamos ver el contenido del estómago de orla. Video. ¿Eh? He contado algo mezclado con los peces. Apareció una casula de medicina. Hay algo escrito en ella. Creo que dice 3ZS. ¿Qué debe ser? Casula misteriosa añadida gasta de juicio. Me pregunto ¿qué tipo de medicina será? Vamos a hablar con el doctor Cangrejo. No deberíamos aún. Tenemos que mirar bien la pistola. Esa casula que estaba en el estómago de orla. Con el 3ZS. Puede tener algo que ver con la condición de orla. Mejor no se lo preguntemos. Debe haberse dado cuenta por eso no lo he mencionado. Creo que esconde algo de la condición de orla. Si le mostramos a Casula intentará robárnosla. Sí. Creo que estaba forrando raro. Muy bien. Vamos a buscarlo nosotros también. Bueno. Cuando volvamos a la oficina se lo podemos pedir a Olo. Creo que eso acaba la investigación de aquí. Orla aún está despierta aún del todo. No. Ahí vienen algunos miembros. Parece que van a poner a Orla en la piscina de nuevo. ¡Otra abeja al agua! ¡Ole! Y creo que van a llenar la piscina de nuevo. Eso llevará un ratito. Muy bien. Creo que dejaríamos a Orla a los miembros. A los miembros. Muy bien. ¿A dónde vamos ahora? Vamos al escenario. Si tenemos suerte la policía habrá acabado con el lugar. Vamos a movernos al escenario del show. Vamos a ello. 21 de julio Acuario forma barco escenario del show. Ahí estamos en el escenario donde se hace el espectáculo a Schwarzwald Buckler. Si es que es donde está el espectáculo a Schwarzwald Buckler. Parece que la policía ha terminado con su trabajo. ¡Hey! Soy vosotros abogados. ¿Cómo dejasteis que se arrestaran a Sasha? No dije que la cuidarais. Lo siento que no pudiéramos prevenir de ser arrestadas. Pero como abogados vamos a hacer lo que sea para ayudarla. Lo siento que me haya decepcionado. Sí, algo que puede hacer para ayudar a Sasha de ir a darlo. Marlon, puedes confiar en el señor Nick. Voy a hacer lo que pueda también con este kit de forenses. Voy a descubrir el área con esto. ¡Ay! Esa chica pequeña patata puede tener reino libre en este lugar. Quiero mirar también este escenario pero primero deberíamos hablar con Ranks. Vamos a hablar de ayudar con la limpieza. Yo oído que ayudaste a Sasha con la limpieza señor Ranks. Bueno, no realmente ayudar. Estaba cuidando de la orca mientras limpiaba. Sasha se sintió a hacerle mal de levantar a Orla tan temprano tan tarde así que le dijo que le diera resnar. Era un poquito menos de las comidas habituales pero estaba satisfecha. Ah, sí. Y puse a Orla en la grúa. ¿En la grúa? ¿Ves esa grúa ahí? Puede ser suspendido desde ahí. El escenario está cerca de la orca así podemos usarla entre las dos áreas. Este es ahí vacía lleno. ¿Por qué? ¿Quieres tomar una... montar investigaciones en el suelo genial para mí? No, no, no. Está bien. Me gustan mis investigaciones en tierra firme. Realmente solo puede ser operada desde la habitación. Ah, es cierto. Me acuerdo viendo el control ahí. Así que lo siento. No puedo llevarlo a un viajito. No necesitas disculparle. Escapé en la bala. Sobre la asesinatura. Si no fue la señorita Butler o Orla ¿quién más pudo matar a Sheetley? Bueno, sé que Sasha es inocente pero no estoy seguro de la orca. ¿Qué? Pero hemos probado su inocencia esta mañana pero unos días antes esa orca atacó a Sasha. Vi a Sasha coger el escuerpo de Sasha y apretar el pecho. ¿El pecho? Probablemente practicaban el grupo de salvavidas. Pero Sasha estaba siendo mordida. No podía ni soplar en el siluato. Quería ayudarla pero podía admitirlo pero me quedé congelado. Soy un hombre débil no puedo proteger a nadie. Dudo que haya tantas personas que puedan meterse ante una orca. He intentado hablar con ella pero no deja de practicar. Cuando dijo que Orla podía haberla matado dijo que confiaba en Orla. ¿Sí? Mientras todos los demás piensan que Orla no es vecina. ¿Cómo puedes confiar a una criatura que no puede hablar? No puede saber ni lo que piensa. Pero con la orca y los delfines tiene comunicación de corazón. ¿Cuál es? Hemos hablado por estos y le vamos a presentar la cápsula misteriosa. Soy nuevo aquí así que no lo sé. No pienso que sea nuevo que tenga que ver con este momento. Ah, no. He equivocado. Primero tenemos que examinar a otro orca, ¿eh? Casi me equivoco. Fuemos a la grúa. ¿Dónde está la grúa? Aquí. Vimos este mismo objeto en la habitación de la orca, ¿no? ¿Sí? Lo usamos con el montar a Ola cuando estaba ahí. Nosotros usamos hace su gran entrada en esta cosa deberíamos pensar en una gran entrada. Siempre he querido estar en medio de algo en un jugado. Siempre he querido destruir la ventana. Seguro que destruir quedaría genial. ¿Qué es lo que ha estado aprendiendo esta chica en Europa? Oh, eso es insultivo. Vamos a verla ahora. Vamos a examinar el barco. El galeón mira del espectacular Sean Wast Blacklight, ¿no? Mira, esa figura es como Orla. Es bonito, pero parece que tiene un cuento. El enemigo baja su guardia y entonces Blum, muy pirata, ¿no? Creo que Ola y Sasha iban a ser buenas amigas. Debemos hacer lo mismo en el juicio, seguro. Y entonces Blum, presentar pruebas. No creo que el juez apreciaría en Blaming en eso. Vamos a examinar al fondo, a la izquierda, el tablón. Esta señal la hizo la señorita Butler. Wow, ¿cómo lo ha sabido? Sí, es para el nuevo show. Antes de que fuera limpiarlo, la pintó y la dejó seca. Me dijo que la vi hainara mientras pilaba a la horca. La capitana y esa calavera, señor Rimes, esa calavera es del nuevo show. Sí, pienso eso. Si van a usar en el show es que hacía aquí. Calavera añadida en el acta de juicio actual utilizada. Esta señal es muy bonita con esas estrellas. No sé si se suponen ser estrellas de mar aunque sea un show. Unos cuantos parecen hojas para mí. Cartel hecho a mano añadido al acta de juicio. Sasha puso esfuerzo en hacer esa nueva señal. Vamos al acta de juicio veamos esto. Ole. Se van se le lleva desde el día 20 ahí. No me pregunto si estaba mal de lo que ocurrió. Ah, ¿de qué habla? Bueno, tíos, no nos da tiempo hablar de eso. Así que en el próximo episodio de Fénix Drive Dual Destinies seguimos con la investigación de este caso. de este caso. ¡Gracias! ¡Gracias!